Debo hacerlo todo con amor Hoy es la noche y yo sabré al lugar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma Hoy es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche Quiero sentirme viva una vez más En este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tenés la soledad Si nosotros nos sintiéramos cansados Hace tiempo cuando yo te lo propuse Estarías hoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive en la lista Y me voy a dar Por donde perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por mí, ya nada por mí, ya nada por mí Querida Por lo que quieras, no va a ser Más como si no me diste Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me pierdas nada bien Mira mi soledad 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 ¡Oh, Leone! ¡Oh, Leone! ¡Oh, Leone! ¡Oh, Leone! ¡Oh, Leone!